y se acerca a la feria de año nuevo, doscientos noventa y nueve años de la feria de Jojutla, imagínense la el próximo año cuando sean trescientos, por lo pronto ya el en su cuenta de Facebook, el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Félix Bustamante, llamó a personas que tengan caballo, tome nota, a participar en la cabalgata que emula el traslado del señor de Tula, recuerde que fue hallado en Amacuzac, por jurisdicción, fue llevado a Tlaquiltenango, y de Tlaquiltenango aparecía en Jojutla, y hoy se va a realizar esta cabalgata, a todas las personas que tienen caballo, se les invita para participar en esta cabalgata que se va a realizar el domingo primero de enero, a las once de la mañana, van a salir de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, de Tlaquiltenango, y van a llegar al santuario del señor de Tula, lo que tarde el recorrido, póngale usted una hora, doce horas, llegan al santuario, doce, a las doce habrá misa, y suponemos como cada año que inmediatamente se van a inaugurar de manera oficial la feria, este primero de enero, todo el mundo está invitado, invitado, particularmente quienes tengan caballos, porque así se viene la cabalgata, a caballo, así es que se ha invitado a la gente a participar.